La Administración Municipal participó en el evento Dialogando Ando, convocado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el que fue socializado el documento para la implementación del Acuerdo Final de la Habana en la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Promesa cumplida, el alcalde de la ciudad envió ventiladores a la Escuela Alejandro Galvis Galvis del barrio Barranca Bermeja, luego de conocer de primera mano que varios salones se encontraban sin estos electrodomésticos. Con estas sencillas acciones también se contribuye a la excelencia académica. Liderada por la Secretaría de Medio Ambiente, se realizó la primera mesa interinstitucional de calidad del aire y ruido. Se busca unificar criterios y conceptos con los entes participantes como la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Personería Municipal y funcionarios de distintas dependencias del gobierno local. Funcionarios de la Secretaría de Infraestructura atendieron la emergencia ocasionada por la caída de un árbol en la calle 48 con Carrera 20 obstaculizando la vía. Personal del Grupo de Arborización y Vivero y trabajadores del PES hicieron la respectiva tala y recolección del material. Barranqueños residentes en diferentes lugares del mundo contribuyen a la construcción de Barranca Bermeja Global 2050. Así lo hace Erika Baena, quien en Toledo, España, enseña a bailar la pollera colorá y además da a conocer que esta emblemática canción nació en una tierra de gente alegre y emprendedora, Barranca Bermeja.